Música Hola amigos de Youtube, en esta ocasión les voy a enseñar a preparar molotes de frijoles refritos Para esto vamos a necesitar 2 tazas de maseca, agua, agua tibia lo suficiente para amasar, frijoles ya refritos, queso, un plato que tenga la superficie así o si ustedes tienen una planchita para tortillas o está mejor y una bolsa Lo primero que vamos a hacer es agregar la pizca de sal, muy poquita nada más y vamos a agregar el agua para ir amasando Hoy se me olvidaba también un sartén con suficiente aceite porque estos van freídos Ya con las manos limpias amasamos esto Bueno y aquí yo ya terminé de amasarla Me quedo como para hacer tortillas Me lleve más o menos una taza de agua, una taza y poquito más Y ahora lo que vamos a hacer, como en el video de las gorditas que les enseñé Vamos a hacer bolitas Y las vamos a poner en la bolsita Y las vamos a aplastar con el plato Para que se haga algo así como una tortillita Bueno lo primero que, no lo primero, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar la bolita Más o menos de este tamaño Y la vamos a poner aquí Vamos a cerrar con la bolsita Y con el plato Vamos a aplastar Ya que esté aplastado Vamos a abrir Y con nuestras manos Vamos a aplastar otro poquito El plato es nada más para ayudarnos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner frijoles Poquitos frijoles En esta parte de aquí De esa manera Y poquito queso Porque pues unos frijoles sin queso no son frijoles, ¿verdad? Y de esta manera Vamos a cerrar así Vamos a cerrar así Y Como Así Hasta que hagan una especie de bolillito Y vamos a cerrar así Y vamos a cerrar así Y vamos a cerrar así Nos tiene que quedar como algo así Como así Como empanaditas pero como en forma de rollito Si las alcanzan a ver Bueno y eso vamos a hacer con toda nuestra masa Bueno aquí tengo yo dos listos Tres Para ponerlos en el aceite Para que vean más o menos como es el proceso Bueno aquí tengo yo ya mi sartén con aceite Y vamos a ponerlos Ya está muy caliente Y ahí lo vamos a dejar Hasta que esté dorado Y lo vamos a voltear Y eso vamos a hacer con todos Bueno como pueden ver Aquí está ya doradito Ya le di vuelta como Tres veces Y así es como tienen que quedar Lo sacamos Y lo vamos a poner en una toallita absorbente Para que se le quite todo Todo lo grasoso Y eso vamos a hacer con todos Y los vamos a acompañar Con crema Con salsita Con lechuga Con tomate Con lo que ustedes quieran Voy a terminar Y ahorita les muestro como quedaron Bueno pues aquí ya terminé Yo de hacer mis molotes Les puedes agregar Crema Salsa Lechuga Yo les iba a poner tomate Pero me di cuenta que ya no tenía Y cuando los abres Ahorita no los voy a abrir Porque es lo que voy a dar de cena Pero cuando los abres Cuando das tu primera mordida Está la combinación de frijoles refritos Con queso derretido Muy rico Bueno pues esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Es una receta que yo creo que muchas personas ya sabían Pero no quería pasar desapercibida para enseñárselas Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Si les gustó por favor regálenme una suscripción Regálenme un like Y espero verlos a la próxima Bye